Música Muy buenas chicas y chicas aquí de CreeperProKiller en un nuevo video de Skywars Como ven este server parece mucho a Universo pero no es un universo Hola Nos vemos en la primera partida Bienvenidos a la primera partida de Skywars Pepe No es creativo Vamos a ver Aquí me han dicho que había cosas buenas Pero no había cosas buenas Cállate que hay vino Universo 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 Pero Bueno, y explotaron la isla de Ares. La isla viene, se la explote, se la resuga. Se me está muy educado, voy a enseñar a repositar la isla. Vamos a la isla de Ares. 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 Salto. Vamos. Pero... ¿Qué, qué, qué? ¿Hm? ¡Ah! Me he hecho un paso más y moriría. ¿Qué ves? ¡Qué bestia! Bienvenida a la tercera partida. Hoy creo que iba a... Una partida, seis. Ya para repositar... Ya para... Recompensas. lo hemos tratado... Empezar. Veamos... Perdón para ese corte, es que... ¡Qué ...! ¡Una hora! Bueno, me sé que le pasa a mi corta electric. Saben problema en la riga. ¡Ay! Me dio, me dio, no, no, no Me dio, me dio Me dio ¿Voy a por él o no voy a por él? Le damos una lección o no le damos Ay, es que no se le puede no ganar Va Uy, la de planta Me dio Ostias, ostias, ostias Ostias, ostias, ostias que ostias que me ha dado Pero, pues vas a la p... Aaaaah Es el que me sale de empuje Aaaaah, que gracia Yo me he ido a usar la cuarta partida Que le voy a poder A ver, vamos, a ver, vamos Aaaaah Que se me hace Aja, que enrique, le echa suerte, le echa suerte No, 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 no Más rápido, no... Vamos a probar A ver, la chica de la buena Uy, como... Uy, pez, pecho Voy a ver todo A ver, el cartón A ver... Esto para mirar Bueno, no hay, la chica de la pincita O sea, lo que ha pasado Es que por acá ¿Vimos? Este falta un cofre, pues el cofre ahí Ya me acuerdo Podemos dejar el caído para allá le voy a dar una bien salió es que si le llego a meter un flechazo que no tenga voy a coger mi coja de párrafo es que por segundo a ver que me tomo un peligro venga no no te voy a dar una puta ah no pues que ves que aprovecho la situación no no se apoye por arriba me lo imagino que al tener uno de 5 centímetros ni de 3 centímetros ah no voy a medir hacia la sexta partida no no, la sexta no es quinta no se aquí fue donde un maldito aprovechó situación ya que yo también me gustó por ti a ganar no, déjame eso la remigre ay, su maldito tan peñado ya comenzaron ya me mató, me mató me mató es que me cago esas chicas madres, son unas bestias ya me mató en la sexta partida ahorita si, como allí está quiero ganar, yo voy a aprender a estar conmigo ya, ya, ya ya, 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 ya estoy arreglado ya, ya estoy arreglado medio si, para, por su momento ya va a venir ahora lo empiezo a llamar ah, ya estoy arreglado ¿qué tal, este? ¡Suscríbete! ¡Boom Headshot! ¡Boom Headshot! ¡Boom Headshot! Por favor, no me llevo de ahí... ¡Ah! ¡Oh! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Fuera! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Para Para de los Vuelan Vuelan Pero no Eso no merece Eso merecía ganar Eso merecía ganar Eso merecía ganar Eso merecía ganar Bueno, vamos a dar la última partida Bueno, bienvenidos a la última partida Eso merecía ganar Eso merecía ganar Es que Vamos de aquí Rapeando Ponemos esto que rápido te llamo que rápido y tu puerta Rápido Unos zapatos ¿Me voy a salir? Es que no me voy a salir No me voy a salir No, no, me quemo Me quemo, me quemo, me quemo Me quemo ¿Cómo con sus cosas? Si no con sus cosas Bueno Me he estado con todo Bueno, entonces no se lo puedo ganar Ya, ya, ya tengo la calzada de trabajo Ya tengo la calzada de trabajo Vamos, corremos, corremos Seguir en el cuadro más Tío, guay, guay Peu punt-pañar ¡Pu Genau! Ejíit Pue punt-pañar ¡Ejíit! Pue punt-pue 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 ¡Pu하고, guay! Pue punt-pue 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 ¡PuYE! No importa donde vayas No hay pasión, no hay pasión, no hay pasión Pero No Que bestia Que bestia Que bestia, señor rebus, ¿por qué no vas a te ganar esas? Señor rebus Señor rebus Señor rebus Es que Algo injusto Bueno chicos Aquí dejaré este video y prometo subir otro video cualquier día O no sé ¿Cualquier día? Sí, sí, cualquier día Bueno Aquí me despido Dejaré el IP de este cerro de aquí No olviden suscribirse Y darle un like Y esta avión maldita Que me cago en todo Aquí esto de mi va el avionator No importa Dejemos eso No olviden suscribirse Y darle un manito like Y Compartir el video Y muchas cosas más Así que Me despido Su amigo Yo De Creeper Pro Killer Se despide Chao Chao